Nosotros queremos convocar a todos los actores que tienen representación política, actores gremiales, muy fundamentales, no solo en la vida de la educación, sino de la sociedad, actores de la vida empresaria, dirigentes empresarios, dirigentes religiosos, representantes religiosos, representantes culturales, de asociaciones culturales, representantes sociales, de organizaciones sociales, creemos que las organizaciones sociales tienen un papel fundamental en todo esto, no solo para aportar soluciones, para aportar líneas de acción, sino también para comprometerse, sostenerla en el territorio. Entonces, lo que vamos a hacer es convocar a un gran acuerdo santafesino por la alfabetización, dos líneas de acción, concretas, específicas, para lograr resultados concretos, específicos y rápidos. Por eso, lo que vamos a implementar este año, no el año que viene, este año, y estamos trabajando contra el reloj, es un plan de alfabetización santafesino. Un plan específicamente de alfabetización santafesino. ¿Quiénes serán los destinatarios? Los alumnos, las alumnas de primero, segundo y tercer grado. ¿Qué significa esto? Que nuestro compromiso es que todos los alumnos, y lo dijimos en campaña, lo pusimos como una de las metas a conseguir, y venimos aquí un poco a rendir cuenta de qué es lo que estamos haciendo. A su vez, también, vamos a generar mecanismos de evaluación y seguimiento. ¿Esto qué significa? Que no puede ser que nosotros tengamos solo como referencia las pruebas Aprender, que son de nivel nacional. Tenemos que tener nuestras propias pruebas que den cuenta de nuestros propios desafíos y sobre el cual podamos rendir cuenta. Entonces, el sistema de evaluación, de seguimiento nominal que vamos a hacer como provincia y como ministerio, va a tener un objetivo fundamental, que es medir el impacto de la política pública. Pretendemos medir la política con eso, evaluar la política para ver si lo que estamos haciendo sirve, si no sirve, y si estamos rendiendo cuenta del contrato social. Esta foto que tenemos hoy es la foto de una provincia que no se puede desarrollar. No hay posibilidad de desarrollo sobre la base de un 30% de chicos que no leen y escriben correctamente. Ahora, el desarrollo es una tarea de todos, no solamente del gobierno, no solamente del poder ejecutivo, ni tampoco de los poderes del Estado solamente. Como toda política de Estado, es una tarea de la sociedad en su conjunto. Por eso vamos a convocar nuevamente al Consejo Económico y Social, una entidad que estuvo subutilizada en los últimos tiempos en Santa Fe, que representa a la sociedad santafesina en su conjunto para alcanzar acuerdos que trasciendan a los gobiernos.